Hola papi Hola mi amor, ¿dónde estabas? Estaba dando una vuelta ¿No quieres ir a cenar? Me estoy muriendo de hambre Estabas con Salvador, ¿verdad? Claro que no ¿Cómo crees? Sí, bueno, me lo encontré un rato Pero no estaba aquí Elena, mi amor Salvador es el muchacho del que estás enamorada Son florecitas que comienzan en... Confía en mí Yo soy tu amigo Lo sé papá Contéstame Salvador es el muchacho del que estás enamorada Sí papá Salvador me gusta mucho, pero... Desamor es imposible, yo lo sé ¿Por qué? Pues porque... Porque estoy consciente de que entre Salvador y yo hay una gran diferencia Mi amor, por favor, no te molestes por lo que te voy a decir Tú eres muy caprichosa Y antes de ver sufrir a un buen muchacho como Salvador por culpa tuya Necesito que madures Disculpen, la cena ya está servida La cena puede esperar Esta conversación es un poco más importante, ¿cierto? Sí Ya vamos Quiero otro trago ¿Sí? Acuérdate como te pusiste la última vez, no mucho Prometo que... Voy a estar más juicioso ¿Quieren algo más? Sí Yo quiero otro trago, pero también quiero que te tomes uno conmigo Ay, Flor, qué pena, pero yo no puedo ir menos en horas de trabajo Mi tía me regaña Ahorita no se va... Ven, ven Perdón, déjame esto Gracias Tu tía no se va a dar cuenta Además tenemos muchas cosas que celebrar No solamente se celebra por los triunos Sino también por las derrotas Ven Ay, no te preocupes, que tiene toda la razón Pues entonces, salen salud Por la derrota Ustedes tienen mucho de qué hablar, así que yo las dejo Ahorita nos vemos Ya Salud No tiene nada de malo Si te sientes atraída por ese hombre No te sientas mal Es que... Sí Me interesa muchísimo Pero me hacía tomar Como le gustaba a Margarita Pero a él no le gusta a Margarita Y ella lo sabe, ella está muy tranquila Si no funciona con mi papá ¿Qué más da? Intenta Hola Vine a traerte esto Bueno Te lo dejo Espera, Estefanía Quiero hablar algo contigo Quiero Pedirte permiso para visitar a tu mamá Mis intenciones con ella son muy serias Y no quiero hacerlo sin tu consentimiento Esa decisión la toma Ella No yo Pero bueno, si quieres ser mi opinión No hay ningún problema Siempre y cuando mamá quiera Estefanía, te agradezco mucho por la confianza ¿Es algo malo? No No, estuvo muy bien Lo que pasa es que Tengo que conversar con ella Estoy de acuerdo contigo Ve y habla con ella Y... Yo vengo mañana La verdad, solo venía a traerte esto Y esto Estoy muy contento con todo lo que está pasando entre los dos Me voy Salvador me gusta, papá Pero no es tan sencillo Somos tan distintos que Por más que intentemos llevar una relación normal Siempre terminan separándonos nuestras diferencias Elena ¿Tú has sido sincera con él? ¿Qué quieres decir? Esto es un cabricho de niña consentida No, papá Yo lo quiero De verdad lo quiero, pero Con Salvador las cosas siempre viazan bien Pero terminan mal Salvador y yo nos decimos cosas que nos llenen Siempre juro que no lo quiero volver a ver nunca Al menos me doy cuenta Vuelvo a caer Estás enamorada Y por eso mismo, mi amor No quiero errores No quiero fallas Y... Voy a hablar con Salvador No, papá, por favor No me gustaría que intervinieras Déjame elegir mi camino, ¿sí? Prometo que te cuento Soy tu papá Y lo voy a hacer No te preocupes Tú eres mi niña No te voy a hacer sorrir ¿Se puede? Sigue Vi a Flor en el bar Y me imaginé que estabas aquí solita Tristeando Entonces Quise invitarte una copa No se vale que estés sufriendo tanto Yo creo que no vale la pena Que tú y Alejandro se sacrifiquen A veces La verdad ni yo misma Si esto me lleve a algún lado Yo iría a agarrar mi maleta Y largarme lejos Donde lo pueda olvidar Ay, no, Diana Tú no eres así A ti te puede el corazón, mi amor Sí, sí Es que ese es mi problema Si yo fuera una persona más racional Estoy segura que esto no me tendría por qué pasar Pero no puedo, Clementina Es que mi corazón y mi razón Se contradicen todo el tiempo Tu razón Lo que tú tienes Se llama culpa Pero hasta cuándo, Diana Hasta cuándo vas a permitir Que la culpa te domine Y arruine tu felicidad Es difícil Encontrar Un amor Igual Es difícil Obacar Patrón Ahí le trajimos el encargo La conseguimos Pero al lado de Tierra Seca, patrón Encargué más Pero no son tan fáciles de conseguir Bien Mira, patrón Esta belleza Tienen que molestar A los suficientes Para que esta noche Cobre venganza No, no, no Tengo el artículo en mi mano Y está muy mal redactado Sobre todo el cinco Y el seis Después hablamos Cretino Imbécil Idiota ¿Y qué estabas pensando Cuando fuiste a mi casa? Hice eso Fue porque te amo Y porque no soporto discutir contigo ¿Te cae claro? ¿Y por qué necesito? Ay, Dios mío ¿Otra vez están encerrados? Así es, Mónica Eso ya es diario Qué barbaridad Qué cinismo, por Dios Ay Don Pedro ¿Usted cree que entre esos dos... No lo creo, Mónica Estoy casi seguro Eso no es normal Nadie en una oficina Se encierra por horas bajo llave Qué deshonestidad, por Dios Ay A mí esa mujer no me gusta ¿Sabe qué, Mónica? ¿Usted sabe quién fue la primera persona Que presintió qué clase de mujer Es esa señora Débora? No ¿Quién? La señora Isabel Ella me lo... Me lo dijo antes de morirse ¿No cree que deberíamos contarle a don Félix Lo que está pasando? No, Mónica Yo he tenido muchos problemas con esa señora Es mi palabra contra la de ella Si usted me autoriza, don Pedro Podría... No sé Como... Hablar de... Vamos a ver, Mónica Déjeme pensarlo